Todas las madres suelen decir eso de mi niño es el más guapo del mundo, pero la de William Miller lo puede decir más alto que ninguna. Este chico se dio a conocer cuando tenía 12 años y muchas personas lo empezaron a seguir por redes sociales y empezaron a decir que es el chico más guapo del mundo. Actualmente tiene 15 años y en su cuenta de Instagram tiene 1.4 millones de seguidores, lo que le ha servido para que todo el mundo le diga en redes sociales que es el niño más guapo del mundo. Un día una niña japonesa posteó una foto de él en su Twitter. Este recibió miles de retweets y ahí es cuando comenzó la leyenda de William Miller. Desde ese momento empezó a tener miles de seguidores en sus redes. Este chico contó a Adele y May que creía que eran falsos porque eran muchos y que recibía 100 seguidores cada 3 segundos. Eso sí, no deja de lado sus aficiones como estudiar, salir con sus amigos y hacer deporte, ya que es gran fanático del rugby. Por supuesto, el chico es modelo y actor desde hace 8 años. Desde entonces ha trabajado en varias campañas. Estuvo en marcas como H&M y Hard Rock. También estuvo en el programa de televisión Jack Eadys, como la versión infantil del personaje Kate Pierce. Asimismo, desde que se volvió famoso ha aparecido en varios programas de televisión asiáticos. Y es que en este país es todo un ídolo y ha hecho numerosas entrevistas. Estamos ante un caso parecido al de Cristina Pimenova, que actualmente ostenta el título directo de la niña más bonita del mundo. Pese a la gran cantidad de seguidores que tiene, mantiene los pies en el suelo y afirma que solo le preocupa terminar sus estudios, aunque ya ha hecho sus pinitos para ingresar al mundo del espectáculo en Hollywood y sigue incrementando su fama en redes sociales. Lo importante es que la fama no se le suba a la cabeza y no acabe siendo huete roto, como por ejemplo lo fue en su día en el alcohol King. Lino Vogue HD.